Hola a todos, hijos del averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft al servidor de Dead Respawn en la modalidad de Factions Theta en su tercer episodio. Y si recordamos, en el último episodio nos estuvimos enfrentando a las barbaries de la central nuclear y a las barbaries de esta ciudad a la cual casi no salimos vivos. Y en este caso vamos a ir por allí, por allí, por allí, por allí, porque vamos a seguir explorando el mundo, aunque es un mundo un poco vacío, apenas tenemos por aquí gente, aunque no sé si eso es bueno o es malo. Así que bueno, vamos a seguir, hay un par de sitios que me apetece ver, de hecho me apetece ver uno en concreto, el cual todavía no he visitado desde que los administradores pusieron a ciertos personajillos graciosos a dar paseos por allí. Así que bueno, seguramente ya me estaréis escuchando algo raro, diréis, ¿qué cojones pasa aquí? Es porque he tenido que cambiar de micrófono, he tirado de ahorros y me he comprado uno de, digamos, calidad alta. Aunque me ha costado un poco configurarlo, hay que decirlo, espero que se escuche bien, aunque ya me lo diréis en los comentarios seguramente, si escucháis bien el vídeo, si no lo escucháis bien. Bueno, si oís repiqueteos voladores no identificados, aunque no creo que eso pase, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Parece que la noche está muy tranquila, lo cual me escama, me escama mucho porque aquí la tranquilidad suele brillar por su ausencia. Así que bueno, ahí arriba debería haber, y si no me equivoco, unos cuantos, hola zombie, no lo sé, unos cuantos, ajá, ajá, sí, unos vendajes muy ricos para mí, pal tato. Como he visto comiendo pescado, ¿por qué pescado? Porque lo que tenía a mano. De hecho, en la base aún no tenemos nada de granja, de comida, ni nada, estamos en la mierda. Pero bueno, en un futuro trabajaremos en ello, o trabajaré yo en ello, o en general. Oh, mira, ahora es la otra oposición. Llevamos el arma eléctrica por si nos encontramos alguna hostilidad. Fijaos, solo hay tres personajes ahí, el señor Misen ahí, miradlo, miradlo. Y tal Euron Raptor y el tal Fabricio de O.P. Un saludo desde aquí, sobre todo a Fabricio, que es el que en el reino, en nuestro reino, es el que maneja un poco el cotarro de la tienda. Bueno, en realidad es que tiene una tienda aparte, más que nada. Yo pensaba que la carretera se iba aquí a la mierda, pero bueno. En este caso nos estamos acercando a una estructura muy maja, es muy gordita. No tardaremos nada en explorarla, pero bueno, está por aquí, por aquí, por aquí. ¿Veis ahí que sube por ahí? Bueno, pues ahí veis la estructura que hay sobre el mar. Podría pillar una parca, nadar, tal, pero bueno, soy muy vago y yo, ya sabes cómo sabes, yo sí que venga, Enderper, toma por culo. Y perfecta la caída, macho, soy un mago de la Enderper. ¿Habéis visto, eh? Sin mirar, así, mirando al tendido. Soy el amo de las Enderper, no sé, y lo sabes. Así que bueno, esta es una especie de zona petrolífera, la construí yo. Sí, lo sé, tenía ganas de darme el mérito. No sé qué tal se oirá, porque a mí se me escuchan muy ruidosos los cofres. Se me escucha todo muy ruidoso. O sea, la verdad es que en calidad de audio, estos cascos son la re hostia. Pero no sé si en calidad de... A lo mejor porque no lo configuro bien, que también es posible, que yo a manquezas os aseguro que soy un experto. Soy el mago de las manquezas. Así que bueno, a ver, ¿qué más podemos llevarnos de por aquí? No, 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 esta rota, ¿por qué no? ¿Qué puede salir mal? No sé si habrá mobs por aquí nuevos, creo que no hay. Así que bueno, eso que nos llevamos. Debería haber por aquí armadiletas. O me, o me, o... Voy a empezar a tirar mierdecilla. Para poder llevarme cositas majas. Mmm, eso es un problema. ¿Qué tenemos aquí? Uh, aquí hay que llevárselo todo. Eh, al menos esto seguro que me lo llevo. Seguro que no me llevo es esto. Y esto sí que me lo llevo, seguro. Y el resto... Voy a quedar aquí, la verdad, no me convence. Míralo. Míralo como pica el mise, míralo, míralo. Blocks que no lo por todos lados. Es normal, eh, no está usando que trae, creo. Creo que no está usando que trae. Mmm, nada, no, no os preocupéis. Es muy legal. Es to legal, to legal. Voy a tirar aquí mierda, armaduras que no voy a querer. No sé para qué las cojo. La verdad, soy un coleccionista de armaduras. Tenemos ya cofres enteros llenos de armaduras, pero bueno. Una cosa que tengo, que es un privilegio de vivir. Que me viene de puta madre. Que lo voy a usar ahora mismo. Es el barra ender chest. Porque con el barra ender chest, puedo abrir mi ender chest. Y como veis aquí tengo un pico y tengo armadura y tal y tal. Bueno, pues puedo guardar aquí cosas. Y luego ya cuando llegue a la base, pues vaciaré la alforja y punto pelota. Así de simple y sencillo. Pues ha sido bastante... Ya hemos saqueado todo. No, ya lo comando, sí, todo. Pero bueno, ya hemos saqueado todo. Como habéis visto, no ha sido muy difícil. No hay mobs a la vista. Ha sido una zona muy tranquila. Qué sorpresa. Normalmente me suelen dar por culo. Así que bueno, como vamos a tardar bastante en llegar a un cierto sitio. Dejarme que haga un pequeño corte y nos veremos allí cuando lleguemos. Que a mí me ha tocado dar una pequeña caminata, dar una vuelta. Creo que tengo que ir, dar la vuelta. Luego ir hacia la izquierda de la carretera. Y luego tirar recto. O sea, un huevo de toca pelota. Así que bueno. Dejarme que haga un corte y nos vemos ahora. ¡Lanzamiento de underpearl! ¡Fua! No, no sé dónde llegará. No, no sé. Bueno, pues por aquí estamos de vuelta. Creo que ya estamos llegando al sitio. Tío, he tenido que pasar un desvío. El cual volveremos. No os preocupéis. Quiero ir hasta allí para enseñaros otra cosita mágica y maravillosa. Es el sitio más toca pelotas que hay, creo. Si según tengo entendido. Pero bueno. Quiero echar un vistazo igualmente. Así que bueno. Déjame que acerque el micrófono para que oiréis. Para que... ¿Cómo? ¿Cómo si me acercáis? Yo me acerco. Vale, ya dejo de hacer el tanto. He acercado un poco el micrófono para que me escuche. Espero que no popé mucho. Eso es mi intención. Así que bueno. Venga, vamos allá. Venga, 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 venga. Un poco me miento. Fijaos. Ya hemos llegado a una nueva estructura. Esta es la zona del desastre natural. Es un lugar lleno de lava y da bastante lag para mi persona. Pero aún así es un sitio donde el loot está bastante rico. De hecho creo que por aquí hay loot. Por aquí. Por aquí. Ah, no. Vaya. Ha pasado el club del gomio. Ha pasado el club del gomio y ya me la ha liado. Bueno, al menos esto me lo llevo. A chuparla. A chuparla. A ver. ¿Qué hay aquí? Ah, comida venenosa. O sea. Patata venenosa. ¿La he tirado? No. Me he tirado solo una postilpa. ¡Hala! Pim pam. ¿Sabéis por qué tiro los dos estos? Para que el cofre se ha de mi fin. Es que si no, el cofre no se reinicia y siempre se queda con esa mierda. Y obviamente si haces eso, pues así reinices el cofre y pim pam. No, no, claramente aquí ha pasado el tren del gomio y se ha llevado hasta los floreros. O sea, aquí ha pasado el rey del gomio, ¿eh? Ha pasado, pero vamos, como un puto ciclón. Me cago a la mano por ahí. Como pille, como le pille, le mato y me cago todo suyo. Ahí. Puro gomio, ¿sabes? Ahí, ahí. A los gomios. A los gomios. Ay, me están empezando a bajar los FPS esta zona. ¿Sabéis por qué me baja? Bueno. La principal razón. Además de que mi PC es una mierda. Ah, no, mira. Ahí hay un cofre. Fijaos, ¿me veis allí al fondo? Estoy intentando verlo. Perfecto, joven macho. En serio, soy un puto amo. Pero bueno, la principal razón es ese bosque que hay ahí. La segunda razón es la lava. O sea, que vamos, que no solo es mi PC, sino que esta zona está un poco así como perjudicial. Para mi salud, ¿sabes? Vale, ahora hay que salir de aquí. No, es difícil porque puedo hacer así y a dos por culo. Pero. Pero. Viva las NLP, en serio. Es junto con el gancho de los mejorcitos. Vale, ahora vamos a seguir por aquí. Como veis, ya hemos gomioado la zona. No había nada. Pasó el tren del gomio y se llevó todo. Así que espero que en la siguiente zona haya algo. Porque en la siguiente zona más o menos es la del desastre. Que está más o menos recto. Y debería estar bastante cerca. De hecho, voy a aprovechar para aumentar un poco el render de distancia. Que sí, pero tengo un 6. Ahora tengo un 7. Para que no veáis mejor. Yo siempre preocupándome por vosotros. Es que sí, todo lo malo. En fin. Ya hemos llegado, ¿ves? ¿Veis esta zona aquí? Está la zona de la cárcel. Creo que tampoco hay mobs. Pero claro, eso dije yo. Tal. Y me cago en la maldita cumbre del gomio. Pues el que ha pasado por el desastre, ha pasado por aquí. Y se ha llevado todo. Ahí había un cofre. Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. Armadero no, claramente. Aquí el tren del gomio ha sido fuerte, ¿sabes? Pero ha sido fuerte no. Lo siguiente. Ahí había un cofre. Ahí hay un cofre en esa esquina. Y había un cofre aquí arriba. Que seguramente también había sido cumiado fuertemente, ¿verdad? Bueno, quiero subir y gracias. Vale, sí. Sí, ha sido totalmente cumiado. Vale, pues estamos a la caza del gomio. Como le pillé, le mato y me llevo otras cosas así. Porque puedo, porque yo lo... Pues si en mi camino no lo he encontrado, significa que tiene que haber ido por aquí. No lo sé, porque este cofre no ha sido cumiado. Sí, sí ha sido cumiado, sí. Cuando hay huecos, cuando hay huecos sospechas, ¿sabes? Cuando hay huecos en un cofre. Es que aquí han fumado. Es que aquí han fumado. Madre mía. Vale, pues vamos a seguir por aquí. No sé si haré un pequeño corte luego. Cuando tengamos que dar la vuelta e ir a la última zona. Pero no falta por ver. Y a partir de ahí no sé qué más me quedaría por enseñar. Porque la verdad me hubiera gustado también que hubiera gente y hacer PvP. Y por aquí ha pasado el tren del gomio fuerte. O sea, pero muy fuerte. Madre que lo parió. Hostia, ¿y eso? LOL. ¿Y qué hiciera falta, coño? Si con tirar una enderpearl ahí sobra. No sé. Ah. Me he ensangrado. Eh. Ah. Se me ha pasado un poco. Espera. Ahora. Ahora. Ahora estamos por aquí. ¡Ajá! La zona secreta. Oye. ¿Te puedo cerrar? Ah. Coño, puto. Casi me... Me se enfoca. Me se enfoca. Sí, ha pasado. Puto tendré como me ha pasado también por aquí. Ah, pistolas. Aquí se ha pasado el tren fuerte, ¿eh? Madre mía. Pues me ha dejado. Cago en. ¿Y ahí arriba? No. Está arriba. No la he encontrado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, hijo de puta! Pues ahora a ver cómo salimos aquí. Hmm. Porque veréis que no hay salida. ¡Mentira! Si hay salida es por aquí. ¿Qué es ahí? Por aquí. De hecho, aquí estoy encerrado. Si alguien me viniera estaría jodidísimo. Ah. Simplemente hay que botar el botón. Y ya está. Salimos. ¡Ja, ja! Salidas secretas. By the face. Así que bueno. Ahora vamos a ir al otro sitio. El otro sitio es el aeropuerto. Que es el que me falta por mostrar. Dicen que ahora es muy hostil. Cuando yo no recuerdo no era tan hostil. Sobre la zona secreta y de la cárcel no hay mucho que decir. Yo no he colaborado en las construcciones. En la del desastre. Retocé algunas cositas. Pero quitando eso tampoco hice muchas cosas bajas. Así que bueno. Metí un helper y tanto menos. Así que bueno. Dejadme que haga un corte hasta la cruce. Que está a tomar por cul. Ya os lo digo. De hecho, si queréis. En vez de hacer un corte. Vamos a ir hablando un poquito. Tengo pensado en muchas cosas. De hecho, el carnet de conducir todavía estoy haciendo. Estoy en prácticas. De hecho, llevo ya 15 prácticas. Llevo ya un puñado. Un puñadito de prácticas así muy chulas. La verdad es que cada vez me siento más cómodo a la hora de conducir. Y hago cambios súper perfectos. Y atropello gente. Y ese tipo de cosas. Pero no sé. Ando todavía un poco ranqueante. Así que seguramente me pillaré más clases. Voy a gastar otro pastizal más. Ah, Dios mío. Pastizales por todos lados. Y no sé. A ver si tengo un poco de suerte. Y me lo saco a la primera. Dicen que es bastante chungo. Pero bueno. Yo tengo fe en mis posibilidades. Y a partir de ahí me tocará buscar curro. Y todo ese tipo de cosas. Porque todo tiene una finalidad. Todo. Para mí buscar curro. Sacarme el carnet no es para conducir. Propiamente dicho. Es para buscar curro. A ver si encuentro algo por ahí. Así. Majete. Que implique el tema de. Tener un carnet. Y todo eso. Y a ver si. Tengo un poco de suerte. Que me da cuando llego al puto Roast of Forest. Y a ver si. Yo qué sé. Con poco de suerte. Encuentro un buen trabajo. Ya que quiero. Renovar mi equipo. Y es algo que. Estoy deseando hacer. La verdad. Es que no. Más que no. Yo podría estar jugando. Tranquilamente a esta calidad. Sinceramente. Yo. No tengo problema. Yo siempre he sido. Una persona. Que ha sido poco exigente. Con el equipo que tiene. Y he jugado con equipos. A 10 FPS. Siempre. Sin ningún problema. Pero. Cuando ya es hora de grabar. Yo quiero mejorar la calidad del canal. Y sinceramente. Eso es lo que me. Carcome por dentro. Que no hay calidad suficiente. Y quieras que no. Es algo que. Te escama. Te escama. Si soy el primero que dice. Que quiere más. Soy el primero que dice. Ambicioso. Mira. Ambicioso. Ah. No te conformas con lo que tienes. Blah. Blah. Da igual. Yo lo que quiero es. Mejorar el canal. Y decir. Pues mira. Ahora. Pues me pongo. Serio. Junto un poco de dinero. Consigo un buen PC. Y grabo. Ya lo que yo quiera. Porque. El problema. No es solo en la calidad de vídeo. Donde que a veces. Pues me pega estos lagacillos. Estos de FPS. Que me pega de vez en cuando. O el simple hecho. Yo que sé. No sé. Yo que sé. El tema del vídeo. El tema. Como he dicho. De los FPS. El tener el render siempre bajo. Porque no puedo tenerlo alto. Ese tipo de cosas. Es. Una. De las que. Me obligan. A tener que ir cambiando ya de equipo. Traer uno bueno. Traer calidad. Y otro más. Es el hecho de que. Hay packs de mods. Por ejemplo. Es que yo no puedo tocar. Es que ni lo. Ni lo puedo oler. ¿Sabes? Ni mirarlo. Porque ya le miro. Y ya me miro mal de vuelta. O sea. No puedo. Por eso necesito. Un PC con una buena memoria RAM. Y decir. Mira. Pues para adelante. Tengo una buena memoria RAM. Y. Me caigo en un agujero. Cajo en un agujero de mierda. Y tengo una buena memoria RAM. Y puedo jugar esos packs de mods. Que si que quiero traer. Porque quiero jugarlos. Y tal. Y yo que se. Y poder entreteneros más. Porque. Si. Botania está muy bien. Es muy entretenido. No digo que no. Quiero que no acabe. Quiero que sea una serie. Atemporal. Pero es muy difícil. Porque requiere mucho tiempo. Por ejemplo. No tengo nada preparado para mañana. La verdad. O sea. Tengo pensada la idea. Pero dices. Coño. Todavía no tengo preparado ni el sitio. Donde quiero construirlo. ¿Por qué? Porque. Además. Del hecho de tener botania. También tengo el hecho del servidor. De hecho. Estamos preparando novedades. Para el servidor. De hecho. El día de hoy. Se iba a abrir una cosa especial. En el servidor. Y quieras que no. Pues. El tiempo. Yo no me puedo multiplicar. Lo siento. No me puedo clonar a mí mismo. Para decir. Pues. Uno a botania. Al otro a no sé qué. El otro prepara. No sé cuánto. El otro prepara renders. El otro a miniaturas. O sea. No. Siento. Pero soy. Yo soy unipersonal. Yo hago todo. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Yo soy como. Como el Juan Palomo. Más o menos. Y quieras que no. Pues. Es el problemita. Que. Entre el tiempo. Y la falta de equipo. Pues. Oye. Y quieras que no. Yo espero más. Yo quiero. Quiero hacer un poquito más. Mira. Codí la chapa. Es que como el camino es al largo. ¿Qué quieres que haga? O hago un corte. Y esperamos a que lleguemos. Ugo. Doy la chapa. Y prefiero daros la chapa. ¿Qué cojones? En mi canal. Aquí os aguantáis. ¿Queréis llegar al aeropuerto? Aguantadme a hablar. Todo lo que se haga falta. Me da igual. No va por culo. Jeje. Jeje. En fin. Pues. Ya debemos estar cerca. Porque. Ya hemos dado un par de curvas. Y en teoría. Debería estar. Ahí enfrente. En teoría. Es la teoría de. ¿Por qué cojones no hay mobs? Eso es lo que me está excavando un poco. No veo ninguno. Ni zombies. Ni nada. De hecho. Con lo único que nos hemos enfrentado. Con el zombie ese que estaba al lado del camión. Mira. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Con el zombie ese que había en el camión. Y ya. Y no nos hemos encontrado a nadie más. Ni personas. Ni mobs. Ni nada. Que coñazo. Pero bueno. Vale. Dicen que esta zona es peligrosísima. Así que. Quiero estar con 40 ojos. No quiero morir. Mira que morir. Pues no está. No está. Ahí wonder. Bueno. Vamos a empezar a goomear. Y empezamos a goomear desde el avión. Sé dónde están los. ¿Está el avión? Son zombies normales. No me preocupan. Son zombies normales. Vale. Vale. Parece que aquí no hay ni nadie. Eso es bueno. No sé. Bueno. Para tanto. Ya pasó el tren del gumio. Vale. En el chest. Voy a vaciarme. Espérate. Sí. He quitado el pico. En total no lo he estado usando. De hecho. Podría quitar las dos herramientas. Se me ha olvidado. Yo también. Bueno. Lacha no. Porque es combate. Pero las balas. Aquí quiero yo unas balas. También. Ya. Venga. Lach. Ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Tu puta madre! ¿El jefe del aeropuerto? ¿Todo el jefe? ¿Todo el jefe? ¿Todo el jefe? ¿Todo el jefe? ¡Oh! Me encierro. A chuparla. ¡Ah! En fin. Bueno. Si no le he sido tan blanca. Se abre un compartimento secreto. Cosa que yo sé. Porque lo hice yo. Es secreto. No lo divulguéis por ahí. Vale. Joder. Voy a pasar secreto aquí. A pasar el tren del gumio. Lo malo va a ser. Que tengo que... Voy a salir de aquí. ¡Ah! Oh, 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 oh. Tenemos un problema. Houston, Houston. Hostia, Galag, ¿no? Houston, Houston. Houston, tenemos un problema. Houston. Houston. Coño, Galag. Houston, Houston. Vale, ya. Ya no es como salgo. ¡Geronimo de cabeza! ¿Por qué estaba tan yo no...? ¡Ah! 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 ¿Y ahora es como salgo de aquí? ¡Ahí no! ¡Oh! Ya se me ocurrió una idea. Cabezazos. ¡Ah! ¡Cabezazos! ¡Yo salgo a cabezazos! Vale, creo que tengo por aquí... Sí. ¡Cabezazos! Hay un montón de las... ¡Uy! En... En el seguido. Muy bien, pues la B. ¡Ey, penea! ¡Ey, penea! Vale. Activo el paseo plan y se aprisiona. Acabo con los que hay en la puerta. Aquí atrás. Y aquí no es. Aunque creo que hay un huevo. Me voy a tardar un poquito en matarlo. Me da a mí. Y más con este... Joder, ¿por qué hay tantos lag, tío? No sé por qué hay cojones hay tantos putos lags. O sea, vamos bien. ¡Cole! Y huevo de bichu. Eso también. Ahora es como salgo yo de aquí. Tengo una posibilidad de tirar un enderpearl. Pero me voy a sofocar. Así que necesito... Estar todos los zombies posibles que hayan por aquí. Para evitar chocarme contra ellos. Y eso es como estoy con forzados, ¿eh? Y eso es como estoy con forzados. Hombre, juego. No me ha funcionado, ¿verdad? No. No me ha funcionado. Pues tenemos un problema, caballero. ¿Qué hago yo ahora para salir? Porque no puedo salir. I wonder. Estoy pensando. Estoy pensando. Eh, eh. No, no. No me martillen. No digáis abrir la puerta. Eso es capaz. No. No puedo saber. Bueno, no sé. Sí, está bien. Lo único que se me ocurre es... Escribármela y tirar un enderpearl. Escribármela y tirar un enderpearl. Escribármela y tirar un enderpearl. ¡Oh! 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 Gracias por decírmelo. Persona que seguramente me lo estaba diciendo. Pero como no te oigo, pues no te he escuchado. Pero puedo tirar un enderpearl ahí. ¡Gosquia puta! Que mucha gente. Creo que... Que... Disculpen. Disculpen, señoría. 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 ¡Corre por tu vida! Dios mío, pero bueno. ¿Esto qué ha sido? ¡Coño! Esto parece una huelga de pilotos. Madre mía. La de gente que hay aquí. Menos mal que se me ha ocurrido la idea del... ¡Ah! Zona segura. ¡Ja, ja, ja! Chuparla. Cabrones. Aquí no me pilláis. Pues... ¡Hostia! Sí que había gente. A ver qué armaduras tenían. Con curiosidad. Protección. Cinco. Claro, pues está... ¡Uh! ¿Qué puedo ver yo aquí? Ojitos. Ojitos se me ponen brillantes. ¡Mmm! Me gustan las botas, eh. Velocidad 20%. Para mí. ¿Me muevo más rápido en esto? Sí. 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 Me muevo bastante más rápido. Interesante. Pero me quita bastante protección. Porque es Protec 5. El Juve de iPhone 5 está nice. ¿Qué más tiene aquí que tenga velocidad? Mira, casco de piloto, pantalón. No me ha dado ningún peto. Pero quitando eso, no hay mucho. ¡Ah! Interrupción. Vale, ya estamos de vuelta por aquí. Ahm... Tengo una curiosidad. Interamente. Ah, no tengo curiosidad. ¿Por qué cojan estos 100 thorns? Eso siempre entenderé por qué. Creo que para joderme la armadura. Pero bueno, vamos a matar a estos pilotos y vamos a buscar un sitio más tranquilo. Pero para... Bueno... ¿Sabes? Gumear. Y ese tipo de cosas. Interesante lo de la velocidad, ¿eh? Me lo voy a poner por probar. ¿Sabes qué tal va? Oye, porque... ¿Qué quieres que te diga? 20% de velocidad es muy nice. Es muy, pero que muy nice. Además, Feeder Falling 5. No es Feeder Falling 3. Como es el clásico. Así que... A mí me gusta eso. Vale, ahora entiendo por qué decían que este sitio era difícil. ¿Lo veis? Lo es. Bastante difícil, además. Bueno, aquí es más seguro porque, bueno, aquí no spawnean, creo. Creo. Estoy dando a suponer cosas que no tengo ni puta idea, ¿sabes? Y a lo mejor me llevo un marronazo in the face. Que eso es muy probable. Todavía me queda una función de fuerza. Por si... Para por si. Por si hay algún problema. De hecho, el mayor problema que tengo ahora mismo... Es que me estoy quedando sin... Ah, thank you. Gracias. Y a veces me estoy quedando sin vendajes. No. Ya no. Vale. Un arma electrocomaxinética. Lo cual está muy nice. Y, por ejemplo, por aquí hay... Munición de pistola. Muchas gracias. Muchas gracias por la munición de pistola. ¿Y qué más hay por aquí? Este de aquí. Vale. Pues está bien estas botas, ¿eh? Voy a decir que no. Voy a tirar. Vale. Vale. ¡No, no! ¡Oh! Coño. Qué susto me da. A ver. Por aquí. Ahora falta por mirar los cazas. Quedaré por mirar eso. Y más o menos ya habría un bugumi auto. En teoría. Ahora esta zona ya parece más tranquila. Ya no me fío. Por eso estoy medio, medio concentrado. No voy a ser que me la líe algún compañero. Y eso no mola. Bueno, ahí algún compañero estamos jodidos. Ah. Munición de eléctrica. Bien. Está bien eso. Medicina. Ice. Me gusta. Y creo que ahí podemos tirar una buena enderpearl. Así tardamos menos. Porque puedo. El típico de... ¿Por qué puedo? Y me río en tu cara. Vale. Voy a tirar aquí estas amadrujas que no necesito. Y me voy a llevar aquí cosas que pueda necesitar. Como, por ejemplo, un lad. Vale. Muy bien. Aquí que hay. Medicina. Me la llevo. Y aquí puede haber... Un equipo. Acabo de tirar armaduras. No voy a coger armaduras. No tendría mucho sentido. ¿Sabes? Vamos a ver qué más hay por aquí. Medicina. Esta zona me parece más tranquila, eh. Aunque lo del lag sí que no lo entiendo. No sé por qué hay tanto lag. La verdad. Me ha dejado un poco escamado. No sé por qué le he dado el pause ahí. Bueno, sí. Porque le doy demasiado en vez de dar escape. Vale. A ver aquí. Esto de doctor no me interesa. Comida no me interesa. Y munición. Ah, no. Comida muy rara. Pues tampoco es. No te acuerdas. Me. Pues vaya excepción del sitio, eh. Es que casi me matan. No la podemos volver a intentar jugar, eh. Y aquí... Comida. Pues no llevo. Y a ver qué más hay por aquí. Así que puedo agumiar sin sufrir demasiado dolor estomacal. Uy, dos homies. Oh, pero estos son conserjes. Sí, son votos conserjes. Están vivos y vuelven a por nosotros. Ay, Dios mío. Qué peligro tienen. Bonito edificio, eh. Vamos a intentar que lo he costillado. Digo... Arma muy común vacío. Ah, no. Ah, no. He dicho, ah, no. Ay, qué tanto estoy ahí. En fin. Vale, vamos por aquí. Una bruja. Voy a matarla. No es que me la lieparda. Vale, fuera. Lo que menos me preocupa ahora mismo en este sitio son las brujas. Sí, sinceramente. Dos cofres. Uno de medicinas, que tiene plumas. No me expliques por qué un cofre de medicinas. Que no tiene plumas, pero tiene plumas. Más comida. Esto me interesa. Vale, este es el de armas. Ah, que tiene flechas. Vale. Qué útil. Y este que es de comida, tiene remedio de calabaza. Pues vaya puta mierda de cofres, caballero. Se toca mi suerte. Cada día está peor. Falta gumear los cofres que hay dentro del avión. Y me la voy a jugar, caballero. Pero me la voy a jugar a lo vasto. O sea, a lo hardcore, ¿sabes? La verdad es que estas botas me gustan. Solo que puedan movertir rápido. Me viene vicio para ciertas situaciones. Aunque el hecho de que pierda un poco de armadura, tampoco me emociona. Porque solo protes 5. Sé que el máximo en cuero es 4. Pero aún así... Prefiero las botas de tal. Vale, vamos a intentar. Me la voy a jugar y voy a intentar entrar en el avión. Pero en vez de entrar por donde entro siempre, entro por aquí. Por aquí hay una entrada. La verdad. Efectivamente. Oh, mira, ahí hay un cofre secreto. No conocido. Un cofre secreto para mí. A ver si soy capaz de... Tontar una alpena ahí. Perfecto. Aquí hay un cofre. Mariedad raro. Y hay lana. Explícame por qué. Ah, comida común. Porque nieve barata. Normal, es comida de los aviones. ¿Qué esperas? O sea, ¿a qué te dan...? ¿Desde cuándo en los aviones te dan comida buena? Nunca. Pues ya está. Pues... No hay más que gomear aquí. Porque estoy con frente de equipo. Así que... Eh... Pues vámonos de aquí. Nos vamos. Vamos a agulcar el ala. Porque aquí se puede ir muy pardo. Así que... Es preferible... Quito. Quito. Aquí a los bichos. Bueno, pues sí. Hijo de puta. Hijo de puta. Oh, mira, un... Un Tatsuno. ¿Cómo de Tatsuno? Ahora. Ah, hay matado a Tatsuno. Ya soy feliz. En esta vida. Así que, bueno. Nos vamos a ir de aquí. Cagando hostias. Vamos a buscar una zona segura. Y vamos a ir dejando el vídeo. Que ya falta... Mmm... Mmm... Yo bien voy a subir a ese ovni. Y lo sabes. ¿Dónde se habrá? Aliens por aquí. Creo que no. No hay aliens, ¿verdad? No. No hay aliens. No hay aliens. No quiero ver aliens. Y si son Enderman, ¿eh? Me cago en todo lo que se venía. Ah, mira. Un cofre. Por caerme. Ok. Estoy pensando. Estoy capaz de meterme dentro del ovni. Y... Curioso. No sabía que había cofres aquí. Estoy cubriendo cofres que no conocía. En fin. Pues... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pues me meto. ¡Hala! ¡Hasta! Bueno, pues vamos a ir dejando el episodio por aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo de hoy, le podéis dar un like gratis. Comentad lo que creáis oportuno, sobre todo en el tema del audio. A ver qué opináis. Y que os la pique un pollo. Estoy dentro de un ovni. Me han abducido. Au. Adiós.